La guerra civil española se desarrolló entre julio de 1936 y abril de 1939. Hubo dos bandos, el llamado nacional y el llamado republicano. La guerra estalló a causa del levantamiento de aquellos que estaban en contra de la Segunda República. Fueron ellos los que acabaron formando el bando nacional o sublevado que unía varias agrupaciones de derechas, la mayoría pertenecentes al ejército. Por su parte, el bando republicano fue un compendio de ideologías como la comunista, socialista y anarquista. Fue un conflicto que tuvo varias dimensiones, entre ellas la lucha de clases, la guerra de religión, enfrentamiento de nacionalismo sin fascismo y comunismo. Fueron dos años y ocho meses de conflicto, que culminaría con la derrota del bando republicano, cuando las tropas nacionales desfilaron por la Puerta del Sol de Madrid, último bastión de la República. Esta victoria fue el comienzo de la dictadura fascista de Francisco Franco. Este primer gran encontronazo, primera batalla, se vio seguida de otras batallas. Es decir, primero fue la batalla de Madrid, la batalla de la ciudad universitaria. En febrero de 1937 la batalla del Jarama, en marzo de 1937 la batalla de Guadalajara, en julio de 1937 la batalla de Brunete. Entonces, como veis, alrededor de la ciudad tiene lugar ese enfrentamiento para intentar tomar la capital. Pero los golpistas no lo lograron pues hasta el 39. El Frente de Ciudad Universitaria fue uno de los escenarios más importantes de la guerra. Fue el 28 de marzo del año 1939 cuando el Bando Nacional asaltó el campus universitario. Desde aquel día, lo que prometía ser una de las estancias universitarias más brillantes e impresionantes de España, pasó a convertirse en terreno en ruinas donde el Bando Nacional arrasó con todo a su paso. Esta imagen de decadencia y muerte no hizo más que magnificar y glorificar la imagen del Bando Franquista, siendo el principal orgullo del caudillo. Cuando el conflicto armado estalló, el campus todavía se encontraba en obras. A pesar de ello, muchas de las instalaciones se encontraban operativas. A partir de noviembre, muchos edificios se vieron dañados por el fervor de la batalla. La facultad más perjudicada fue la de filosofía y letras. Como consecuencia de la victoria nacional, Ciudad Universitaria acabó siendo reconstruida bajo el contenido político del régimen franquista. Más adelante, el general Franco hizo uso de este espacio para celebración de eventos de distinta índole, desde religiosos hasta militares. Por tanto, Ciudad Universitaria pasó a convertirse en la principal plataforma de poder e ideología del dictador. Como broche final de esta victoria campal, en el año 1956, comenzaba la construcción del Arco de la Victoria que da entrada y salida del campus de Moncloa. A día de hoy, podemos observar las huellas que esta batalla dejó. La pena es que eran unos edificios totalmente nuevos. Si no me equivoco, se habían estrenado en el año 35. Entonces, es la pena que, precisamente, por una vez que se había hecho un esfuerzo importante por parte de la República, por la cultura, precisamente lo destrozaron. Estas huellas del frente universitario nos llevan desde el actual campus de Somos Aguas hasta el Parque del Oeste en Moncloa. En este último, aún se pueden ver, en la escultura del Dr. Federico Rubio Higal, agujeros de metralla. Se conservan también en el Parque del Oeste los bunkers para ametralladoras del Bando Nacional. Son tres en la actualidad, pero durante la guerra llegaron a ser 20. El Bando Nacional construyó las edificaciones bajo fuego enemigo, y aún se puede observar en uno de ellos una inscripción. Este es uno de los tres bunkers del Parque del Oeste construidos durante la Guerra Civil por el Bando Nacional, concretamente por el Batallón de Zapadores Nº 7, como se puede observar en esta inscripción. Los bunkers se encontraban cerca de la cárcel modelo de Madrid, que ahora es el cuartel general del Ejército del Aire. No por su arquitectura, pero sí por su indiscutible valor histórico, estos bunkers se amparan en la protección de la Declaración Genérica del Decreto del 22 de Abril de 1949 y la Ley del Patrimonio Histórico Español. Sus entradas se encuentran ahora tapiadas, pero en su interior se sigue escondiendo el terror y la tragedia de aquellos años beligerantes. Tiene importancia la ciudad universitaria porque, de alguna forma, ese lugar único que era por donde se podían proteger los madrileños, de la avenida de las tropas rebeldes, los fascistas, etc., era por aquí y coincidió también en que ya los madrileños decían venga, pues vamos, es nuestra última oportunidad, pero también fue la primera ocasión en la que vino gente del extranjero, las primeras brigadas internacionales. Ese mismo día que vinieron, estuvieron desfilando por la Gran Vía, inmediatamente cogieron los fusiles y se vinieron a luchar aquí a la guerra, a la ciudad universitaria, ¿de acuerdo? Entonces, sí que tiene una importancia estratégica y emocional porque, de alguna forma, fue el único sitio donde los pequeños, por donde podían avanzar los nacionales y, de alguna forma, sí, ese ataque de esa gente, que muchos de ellos, la primera vez que cogean una pistola, un fusil, podían, de alguna forma, defenderse. La pasarela de la muerte quedó destruida en la Guerra Civil, sin embargo, ha resurgido en la derecha del río Manzanares junto al Club de Campo. Este cruce de río de apenas una veintena de metros de longitud llegó a ser hasta 20 veces destruido y, otras tantas, reconstruido en las numerosas ofensivas que soportó entre noviembre de 1936 y la primavera de 1937. En 1936, las tropas nacionales cruzaron el Manzanares, pero solo pudieron hacerle las tropas a pie porque los tanques se quedaron estancados en el lecho del río. Al día siguiente se construyó una pasarela para facilitar el movimiento de tropas y suministros. Fue de gran utilidad para el ejército de artillería, como establecimiento de municiones para sus tropas allá postadas, también como salida de evacuación de heridos. Por su importancia, recibió fuego, permitiendo que solo fuera cruzado en la oscuridad de la noche. Tiraban bombas para Madrid y parece ser que aquí había, me parece que era en Moncloa, un monumento que era más o menos un pico que les servía para tirar las bombas, para saber, para graduar la altura y la velocidad y la dirección, les venía muy bien ese edificio, ¿sabes? O ese monumento, ¿sabes? Para calibrar con las... Y entonces, bueno, pues eso es otra de las razones de las que hubo más destrozos. Pero bueno, eso es historia. El campus universitario seguía en obras cuando el conflicto armado comenzó. Aunque contaba con edificios casi activos, se convierte en campo de batalla, y muchos de sus edificios son dañados. La Facultad de Filosofía y Letras es la más afectada de todos, aunque durante el resto del conflicto, tres cuartas partes de la universidad se ocupan por el ejército sublevado y se construyen en el área del campus diversos refugios, trincheras y bunkers. Son muchos los testimonios de destrucción que los brigadistas que lucharon en la batalla han dado. Por eso sabemos que fue la guerra de minas la que cambia la topografía del terreno. Todavía hoy podemos ver las huellas que dejó este conflicto en el edificio de la Facultad de Medicina de Ciudad Universitaria. En Medicina, que claro, había pisos que eran de nacionales y otros pisos que eran de republicanos. Entonces parece que en alguna ocasión pusieron bombas en el ascensor para que explotaran en el piso arriba o en el de abajo, una cosa de esas. Entonces es una de las anécdotas de la guerra civil precisamente implicadas en esta ciudad universitaria. Creo que estamos ahora claramente en una democracia y una de las características de una democracia es que frente a una dictadura donde se miran los intereses generales, en una democracia una de las cosas básicas es que hay que mirar también los intereses individuales. La fecha oficial de toma de poderes es el 1 de abril de 1939 cuando se festejaba por parte de los vencedores lo que fue llamado el día de la victoria. Fue esta guerra la que dividió en dos a España. Dos bandos en las familias, en los vecindarios, en los pueblos y ciudades. Una guerra de hermanos contra hermanos, de amigos contra amigos que luchaban unos contra otros sin saber contra quién apuntaban su riqueza. Las acusaciones, el terror y la muerte fueron la voz cantante en ambos bandos. Ahora, 78 años después, podemos ver en el frente universitario una esperanza. Aquello que fue un lugar marcado por la sangre y la matanza es hoy un símbolo de progreso, de formación, de libertad para expresarse y de recuerdo de una historia que no debe volver a repetirse. Aquello que fue un lugar marcado por la sangre y la muerte fue un lugar marcado por la sangre. ¡Gracias por ver el video!